Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes. Tenemos un programa importante en este día, alertas sísmicas que te vamos a ir entregando. Sigue intensa la actividad en nuestro planeta, en diferentes zonas se están acumulando una gran cantidad de sismos, así que quédate pendiente de ello, para que te entreguemos la información y estés preparado. Por otra parte también se ha descubierto algo nuevo, el primer cometa de este 2021. También te vamos a entregar todas las alertas de lo que está pasando en Perú. Empieza a activarse la zona, esta zona que es importante. Atentos en la zona costera, ya van 3 sismos seguidos, uno de 5.1, 5.5 y 4.8. Atentos entonces Perú, ya vamos a dar todos los detalles en el análisis sísmico, así que no te lo pierdas. Hay una extraña anomalía en la magnetósfera, así que atentos con ello. Estamos también próximos a la llegada de un viento solar, así que hay que estar atentos. Puede haber incremento sísmico y volcánico, generalmente coincide mucho lo que son los vientos solares con el incremento de sismos, así que vamos a estar pendientes de esto. Aprovechamos de invitarte a que te suscribas al canal, que presiones la campanita para estar al día con todas las noticias. Síguenos en KL Magazine, nuestro sitio de noticias escritas. Y te invito a mi canal de música KL Music. Vamos con la información y todos los reportes que tenemos que entregarte en este día. No te los pierdas porque es importante que estés alerta con lo que está ocurriendo. Descubren el primer cometa de este año 2021. Este cometa recién descubierto podría convertirse en el cometa más brillante de este año. El astrónomo Greg Leonard descubrió este cometa que ahora lleva su nombre. Se le ha llamado C2021A1 cometa Leonard. Fue descubierto el 3 de enero de este año en el Observatorio Mount Lemmon en Arizona. Los astrónomos han informado que las imágenes del descubrimiento muestran una cola para este cometa, lo que sugiere que podríamos ver una bonita cola a medida que el cometa Leonard se acerca a la Tierra y al Sol. Todavía el cometa Leonard está lejos. Actualmente se encuentra entre las órbitas de Júpiter y Marte y se dirige hacia adentro. Llegará al Perihelio, que es su aproximación más cercana al Sol, alrededor del 3 de enero del 2022. Así que tendremos un año completo para ver cómo este cometa se vuelve más y más brillante mientras se acerca a la Tierra y al Sol. La NASA estima que la aproximación más cercana del cometa Leonard a la Tierra será el 12 de diciembre de este año 2021 y pasará la Tierra a una distancia extremadamente segura de 34.907 kilómetros. Su órbita también sugiere que el cometa pasará relativamente cerca, aproximadamente a unos 2 millones de millas del planeta Venus el 18 de diciembre de este 2021. De acuerdo a las estimaciones, se espera que podría alcanzar una magnitud visual de alrededor de 5 o incluso 4. Cuanto más bajo sea este valor, más brillante se verá el cometa. Y aunque en su punto más brillante el cometa estará muy cerca del horizonte, aún así podríamos obtener muy buenas vistas usando binoculares durante los días previos al más cercano. El cometa Leonard parece tener una órbita hiperbólica. Esto quiere decir que su órbita lo llevará solo una vez a través del sistema solar interior y luego se perderá en las profundidades del espacio. Eso quiere decir que tendremos solamente una oportunidad de observar este cometa. Se espera que el cometa Leonard inicialmente esté visible desde el hemisferio norte primero y luego será visible también desde el hemisferio sur aproximadamente entre diciembre y enero del próximo año. Hasta el momento este cometa podría ser el más brillante del año, si es que no se descubre otro durante el transcurso de los próximos meses. Y se espera que proporcione un espectáculo agradable a los observadores que utilicen cámaras de larga exposición, binoculares o incluso telescopios pequeños. Una característica sorprendente de este cometa es que viaja ultra rápido. Va a una velocidad de 254.399 kilómetros por hora o 70,6 kilómetros por segundo en relación con la Tierra. Pasando a otra información. Extraña anomalía ha sido detectada en la magnetósfera. Atentos con esto. Se trata de un patrón rítmico que suena como una nota musical de baja frecuencia y fue detectada sobre la magnetósfera en Lofoten, en Noruega, el pasado lunes 18 de enero del 2021. Este extraño fenómeno, al que se le conoce como pulsación continua, de acuerdo a lo informado por Intermagnet, que es una red global de observatorios encargados de monitorear el campo magnético de la Tierra, en esta oportunidad se ha tratado de un fenómeno regional que se ha observado únicamente en Noruega y Suecia. A eso de las 5.30 minutos horario UTC del lunes pasado, el campo magnético local sobre Lofoten comenzó un movimiento oscilatorio hacia adelante y hacia atrás, presentando un patrón rítmico. Este fenómeno fue percibido por el científico noruego Rob Stammers y según los informes que se tienen hasta el momento, las corrientes eléctricas en el suelo repitieron el mismo patrón. Stammers dijo que recibió una alteración similar a una nota musical desde la magnetósfera, fue una onda sinusoide casi pura, así como una nota musical de baja frecuencia. Este misterioso fenómeno duraría aproximadamente unas dos horas. El científico noruego dijo que efectivamente había registrado este tipo de alteraciones previamente, a pesar de ello se considera un fenómeno inusual, explicando que ha podido encontrar patrones semejantes aproximadamente una vez al año. Por otra parte, el Dr. Tony Phillips de Space Water dijo que este fenómeno se le conoce como pulsación continua e hizo una analogía entre soplar un trozo de papel haciéndolo vibrar con la respiración, señalando que el viento solar hace lo mismo con el campo magnético. El Dr. Phillips explicó que las ondas de pulsación continua son aleteos esenciales que se propagan por los flancos de la magnetósfera de la Tierra excitados por el aliento del Sol. En relación a lo que sucede en el cielo cuando estos fenómenos ocurren en la magnetósfera, Stammers ha dicho que aún no lo saben, es un tema que todavía es desconocido. Agregó también que posiblemente nadie lo sepa a ciencia cierta, ya que estos tonos son inusuales y ocurren con muy poca frecuencia y lamentablemente cuando han sucedido, los cielos han estado nublados o han sido de día, lo que ha bloqueado las vistas de estos extraños fenómenos. Sin embargo, Stammers ha enfatizado que para averiguar qué sucede en el cielo durante este tipo de eventos, está planeando crear un sistema de alertas, ya que sería genial poder entender mejor esta clase de fenómenos. Comenzamos con el reporte sísmico. Fíjese usted en la gran cantidad de sismos que se está registrando en Perú. Atentos Perú, hay una especie de enjambre sísmico en el sector, ya van 4 sismos seguidos. Por lo tanto hay que estar muy atentos a lo que está ocurriendo en la zona de Perú, en la zona costera. Hay mucha actividad sísmica en esa zona. Vamos revisando, ese es el sector, en el sector más o menos Frentanasca, ahí tenemos la actividad sísmica que se está generando entonces en lo que es Perú, en Ica. Ahí tenemos Ica, esa es la zona y son 4 movimientos fuertes, ustedes ven, están en rojo, acaban de ocurrir 5.3 según el USGS, 5.5, 4.8 y el otro que no alcanzo de pinchar bien, 5.1. Varios sismos que se están generando entonces en la zona. Hay que prestar atención, podría ocurrir un evento mayor. Y los sismos son a 4.8 kilómetros de profundidad y los otros 3 a 10 kilómetros de profundidad. Así que atención con lo que está sucediendo en la zona de Perú, alerta, alerta para Perú en este minuto, que podría ocurrir algún evento mayor. Así que mejor estar preparados en resguardo ya que algo está avisando esto. Esperamos que solamente sea un enjambre sísmico y deje de moverse la zona. Sin embargo, siempre mejor tener prevención a lo que puede venir. Mejor adelantarse y tener todo listo. Guarde linternas, baterías, una radio a pila, un plan familiar, despeje los pasillos. Eso es muy importante y esté atento a lo que está sucediendo en la zona, ya que se ha movido bastante. También se mueve la zona norte de Argentina a Abrapampa, un 4.2. Sigue moviéndose la zona de San Juan, esta vez en Basilio, Nievas, 4.4 a la magnitud, a 10 kilómetros de profundidad. Es una zona que se ha estado moviendo mucho. Estuvimos haciendo el reporte del terremoto en Argentina. Han seguido ya varias réplicas, lo que es normal después de un terremoto. Sin embargo, siempre es preciso mantener la calma ante todo y estar prevenidos ante cualquier situación. Se mueve también Nicaragua con un 4.2 en masa chapa. Sigue la actividad alta hacia lo que es Islas Virgen esta vez. Se está moviendo mucho la zona del Caribe hacia el sector de Islas Virgen, hacia este lugar. Atentos también allá, esa zona de Puerto Rico. Entre Islas Virgen, Puerto Rico, atentos porque esta área se está moviendo bastante. Y también hay República Dominicana a estar pendientes. Sigue la actividad en Puerto Rico, en la zona de Huánica, moviéndose a diario. Así que a prestar atención también ahí. Se mueve Mississippi con un 2.1. Otra zona también de Missouri, en Estados Unidos, Oklahoma, que vuelve a moverse. También se mueve en Nuevo México con un 3.1. Sigue la actividad muy intensa hacia lo que es el sector de las Fallas San Andrés. Atentos allí, la situación no ha cesado de moverse. Está fuerte, hay que tomar en cuenta todo eso. También se mueve Yellowstone, Montana. 3.9 kilómetros de profundidad, 1.1 sería el movimiento. Esta es la zona entonces que se está moviendo bastante en Montana. Hay que estar atentos, como hemos dicho. Estados Unidos se está moviendo en general toda esta zona. Así que atentos con ello. También tenemos actividad en Alaska. Si bien es menor, también es constante, como ustedes observan en este minuto. El mayor de ellos es de 4.2. Se mueve también con un 5.5. También hacia el sector de Japón, Rusia. Tenemos ahí un sismo de 5.5. Hacia Filipinas, un 4.9. 4.7. 4.5 hacia la zona de Indonesia. Papua Nueva Guinea, 4.8. 4.8 Nueva Caledonia. Y también un sismo de 4.5 en Fiji. Sigue la actividad en Hawái. Atención, la zona de Hawái con sus volcanes. También se movió fuerte la zona de lo que es el Golfo de California, 4.2. Según este servicio sismológico. Y 4.2. Y un 5.2. ¿Qué tenemos ahí? 5.2. Este día 20 a 10 kilómetros de profundidad. Está intensa la actividad en lo que es México y Centroamérica. Sobre todo la zona de México está muy cargada. Ya hay un área que está acumulando demasiada energía. Como ustedes ven acá, toda esta zona es de preocupación. Así que en México, atentos. Están estas zonas que podrían generarse un terremoto muy fuerte en estos lugares. Porque está con una significidad muy alta a tomarlo en cuenta. Y también hacia la zona de lo que es la frontera con Guatemala. Se ha movido también el Salvador en este día de hoy. El Golfo de Fonseca 2.5. Nicaragua un 3.2. 4.2 Nicaragua. Costa Rica un 3.2. 3.2 Costa Rica. Panamá 3.0. Se sigue moviendo la zona de la costa de Ecuador 3.6. A 5 kilómetros de profundidad. Es un área que se ha estado moviendo bastante. También en Ecuador. Y en este mapa europeo también aparece registrado la actividad en lo que es Perú. Que deben estar muy atentos. Ahí está la zona de San Juan. Con la actividad sísmica que ha ocurrido tras el terremoto. Ahí lo tenemos. Que ocurrió el día 19. Mucha actividad sísmica en el sector. Islas Canarias un 1.6 y 2.5 este día 20. También sigue la actividad en lo que es España. En Gibraltar 1.8. En toda esta zona. Hacia los Pirineos un 1.8. Y también se mueve el sector de 1.7. Cercano ahí a Madrid. Madrid que pasó una situación lamentable. Estuvimos dando la información en KLT. Lo dice nuestro otro canal. Ahí la pueden encontrar. Con esa fuerte explosión que ocurrió en esa zona. También sismos en lo que es Italia. Varios sismos. Hacia lo que es Sicilia, Italia. Atención por allí con sus volcanes. Con el Etna por ejemplo. Austria un 4.2. Croacia un 1.9. Bastante actividad hacia lo que es Turquía. Está muy activo esto. Y Grecia. Estamos tomando en cuenta todo lo que está ocurriendo acá. Hace tiempo estamos dando alertas para esta zona. Se han ido cumpliendo varias en donde han ocurrido terremotos fuertes. Y esto sigue al rojo vivo porque hay una actividad muy muy fuerte en estas zonas. Seguimos con la alerta. Hacia el norte de Chile. Todo lo que es Argentina, Bolivia y Perú. Como lo habíamos indicado en videos anteriores. Ya que acá puede haber un incremento sísmico. Ha habido mucha actividad últimamente. Todavía no se desata el sismo fuerte que tendría que llegar para la zona norte. Por lo mismo debemos siempre estar muy preparados en estos sectores. Así que quédate muy pendiente de la información. Por favor comparte este video. Suscríbanse al canal. Presione la campanita. Para estar al día con todas nuestras noticias. Recuerda que somos un medio totalmente independiente. Puedes unirte a nosotros en el botón Join o unirse. Así obtendrás tu insignia KL. Deja tu like. No lo olvides. Y ya nos veremos con más noticias. Gracias.